¿Sabes cuál es la ciudad de España con mejor calidad de vida? Ciudad Real, tu ciudad. De las 443 nuevas empresas que se crearon el pasado año en la provincia, la mitad se pusieron en marcha en nuestra capital. Además, somos una de las primeras ciudades españolas más transparentes en la gestión. También hemos sido distinguidos con la real orden al mérito deportivo. Y es de las ciudades con más zonas verdes de España. Aquí se vive bien. Ayuntamiento de Ciudad Real.